todo honor y toda gloria sean dadas a Cristo Jesús el Señor. Bueno, el día de hoy les tengo esta foto, que yo la tomé en Asís, es la Basílica de Nuestra Señora de Los Ángeles y adentro de la Basílica está esta pequeña iglesita que es la porciúncula que San Francisco reconstruyó con sus propias manos y es una iglesita muy preciosita y está adentro de esta magnífica Basílica en Asís. Muy bien, la buena noticia que tengo para el día de hoy es que el Señor conoce tu corazón. Ahora, no te me asustes, a lo mejor piensas si me conoce muy bien cómo me puede amar, ¿verdad? Pero la verdad es que el Señor conoce tu corazón y sí sabe que somos todos pecadores, pero también sabe que tú tienes buenos deseos, que también tienes buenas intenciones y que tú también le puedes ofrecer hacer algún bien en este mundo. El Señor ve con ojos de amor todo lo que hay dentro de nuestro corazón y estas pequeñas cositas buenas que puede él encontrar dentro de nosotros es algo en lo que él se regocija como un papá que se regocija cuando ve a su niño pequeño que está mostrando signos de bondad, signos de amar, ¿verdad? Nosotros como seres humanos muchas veces nos enfocamos solamente en las cosas negativas, lo que nos falta, que somos pobres, que no podemos hacer mucho y que realmente no nuestra vida parece insignificante. Sin embargo, nosotros debemos ver también las cosas positivas, que a pesar de que pertenecemos a una raza caída y que estamos sufriendo las consecuencias del pecado en esta vida, aún así hay bondad, hay belleza y hay verdad en el espíritu humano. Y el Señor no ignora el bien que hay dentro de nosotros porque él mismo lo hizo y él lo puede hacer multiplicarse. Aunque nosotros nunca debamos poner nuestra confianza en nuestras habilidades o en las cosas buenas que nosotros podamos realizar, aún así nosotros podemos alegrarnos en ellas con acción de gracias al Señor. ¿Por qué? Porque es gracias a Él, es por su gracia que nosotros, aún en nuestra naturaleza caída, podemos hacer algún bien. El reto que tengo pues para el día de hoy es que te pongas a reflexionar el bien, las cosas buenas que hay dentro de ti y que le des gracias a Dios por ellas y que se las ofrezcas, tan pequeñas como parezcan, pero que se las ofrezcas como la ofrenda de la viuda pobre. Y el Señor no va a despreciar nuestra ofrenda, nuestro pequeño regalo que tenemos que darle, que es pues nuestra pequeñez y nuestra vida. Jesús, confío en ti.